Empecemos, pues. Ok. Bueno, buenos días a todos. Con esta presentación iniciamos el módulo de evaluación preoperatoria. El día de hoy, pues, vamos a ver la evaluación preoperatoria en el paciente neumócrata en general y anexé como otras observaciones que se recomiendan ahora en el contexto de recomendaciones para COVID-19. Bueno, vamos a comenzar. Primero con estadística, los problemas respiratorios causan de manera total del 5 al 7% de todas las complicaciones quirúrgicas y este porcentaje se duplica en el paciente que fuma y se cuadriplica en el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las complicaciones más comunes dentro de las complicaciones de neumología, pues, son las atelectasias y las neumonías en las cirugías de un paciente lectivo. La telectasias y la neumonía tiene un 10% de incidencia para todas las cirugías, pero este aumenta en las cirugías de abdomen alto y tórax porque compromete la mecánica ventilatoria que resulta hasta un 25 a 50% de las complicaciones. Las complicaciones las vamos a dividir en mayores y menores. Las mayores es insuficiencia respiratoria aguda. Esto se refiere a desarrollar un cira posterior a la extubación en el paciente en quirófano. Hay una escala para la valoración de riesgo de desarrollar este padecimiento que más adelante vamos a ver. Otro es que el paciente no se puede extubar después de su cirugía y que necesita una ventilación mecánica por más de 48 horas. Y otro de los mayores, pues, es el desarrollo de una neumonía. De los menores son la traqueitis, el broncoespasmo y la atelectasia, pero con repercusión clínica. Bueno, de esto se menciona en la literatura que hasta el 10% de los pacientes sanos que se someten a una cirugía lectiva desarrollan atelectasias, pero estas no tienen manifestaciones clínicas en un paciente sano. Sin embargo, hay algunos pacientes con factores de riesgo donde las atelectasias sí manifiestan, bueno, manifestaciones clínicas. Los factores de riesgo para posibles complicaciones, pues, van a ser una edad superior a los 60 años, una enfermedad pulmonar preexistente, tabaquismo, alteraciones espirométricas previas, que tenga una BF1 menor a un litro, eso va a ser un factor de riesgo para que se complique durante la cirugía, que tenga una anestesia o que sea una cirugía grande donde la anestesia general dure más de tres horas, que las cirugías correspondan a cabeza, cuello, tórax y abdomen superior y que después del postoperatorio se necesite el uso de una sonda nasogástrica, eso también compromete la mecánica ventilatoria. Bueno, hay un apartado especial para la circulación extracorpórea que se utiliza para cirugías cardíacas o pulmonares. Durante la cirugía de este tipo, donde se utiliza la circulación extracorpórea, hay colapso pulmonar, entonces, al momento de reexpandir, donde se conecta nuevamente la circulación sistémica, hay riesgo de causar edema y atelectasias pulmonares. La incidencia de distrés respiratorio agudo de cira posterior a la cirugía donde se necesita de este tipo de circulación es baja del 2%, pero es importante porque de este 2% el 50% se muere, o sea, tiene una incidencia baja pero una mortalidad alta. Y, pues, puede haber alteraciones pulmonares graves, edema intersticial y alveolar, cuando el tiempo de la circulación extracorpórea excede arriba de los 150 minutos. Sin embargo, cualquier tiempo que se utilice este tipo de circulación, pues, es factor de riesgo. Bueno, vamos a ver los efectos de los anestésicos generales en el sistema respiratorio. A nivel del parénchima pulmonar, hay disminución de los volúmenes pulmonares y de la capacidad vital. Hay aumento en el volumen de cierre. Hay una disminución en la complianza y en la distensibilidad pulmonar. Hay un aumento del trabajo del ventilatorio. A nivel de las vías aéreas, pues, puede haber broncodilatación o broncoconstricción. Esto dependiendo del anestésico que se utilice. Va a haber una disminución del aclaramiento mucosilial, que se va a manifestar como aumento de las secreciones bronquiales. Va a haber disminución de la respuesta ventilatoria hipercarnea, hipoxemia. Dentro de la circulación pulmonar, pues, va a haber disminución de la vasoconstricción refleja la hipoxia. Esto más en los anestésicos inhalatorios. Y a nivel del intercambio gaseoso, va a haber un aumento del gradiente de oxígeno alveolo arterial, secundario a una alteración de la relación ventilación-perfusión. Y va a haber una disfunción inmunológica, manifestándose como una disminución de la actividad bactericida de los macrófagos alveolares y bronquiales y causados por un aumento en la liberación de citocinas proinflamatorias. Bueno, eso es con respecto a la anestesia general. Con respecto a la anestesia local, va a haber mayor riesgo en los obesos mórbidos y en los que el bloqueo de la musculatura abdominal provocó una reducción hasta del 25% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad vital forzada. Además de interferir en la capacidad para toser y eliminar secreciones. Esto se refleja más, por ejemplo, en las cirugías bariátricas, donde el paciente obeso mórbido tiene una restricción de los volúmenes ventilatorios. Entonces, aparte, con el bloqueo de la musculatura abdominal, esto va a disminuir aún un 25% más. Entonces, cuando un obeso se va a someter a una cirugía, pues es necesario mandar a hacer una espirometría para ver si va a ser capaz de soportar esa disminución aún mayor del volumen expiratorio. La valoración de los pacientes obesos y en general en todos los pacientes se tiene que hacer una valoración de factores de riesgo para SAUS. El esquema o la escala más utilizada, pues es el stop-bag, que se tiene que usar para hacer un screening en el paciente. Este, pues no es diagnóstico, sin embargo, es un screening para catalogar al paciente como alto o bajo riesgo para SAUS. Y, pues, la S de ronquidos, si el paciente ronca. La T de cansancio, si se siente cansado o tiene mayor, o si duerme durante el día. O de apnea, P de presión alta, si el paciente es hipertenso, el índice de masa corporal, la edad, la circunferencia del cuello y el sexo. En la bibliografía se habla de que hasta el 70% de los pacientes con SAUS no se les realiza el diagnóstico. Entonces, a nosotros realizar una valoración preparatoria. Si interrogamos este, pues, estas preguntas en el paciente y nos da para riesgo alto de SAUS, pues, el anestesio se prepara para una vía difícil y se prepara para volúmenes ventilatorios menores. Entonces, sí es importante realizar esto de rutina, no solo en los pacientes obesos, sino en la mayoría, en todos los pacientes. Bueno, este es un algoritmo de qué es lo que vamos a hacer si nosotros nos mandan a hacer una valoración preparatoria y nos encontramos un paciente con alto riesgo para SAUS. Si nosotros nos encontramos, realizamos nuestro rastreo para SAUS y nos sale de alto riesgo, pues, hay que identificar al paciente. Esto es, pues, avisarle al anestesio que nuestro paciente tiene alto riesgo para SAUS para que considere la anestesia regional con mínima sedación, se prepare el anestesio para una vía aérea difícil, considerar el uso de CIPAP y la cabecera aumentada. Considerar el monitoreo invasivo para manejo ventilatorio y hemodinámico, o sea, que le pongo un catéter, que el retiro de la ventilación mecánica posterior a la cirugía sea con el paciente totalmente despierto y después de la reversión del bloqueo neuromuscular. Y ya en la recuperación, que se observe de manera cuidadosa la saturación del paciente y un monitoreo homodinámico, conservar la cabecera del paciente elevada, considerar el uso de anestésicos no opioides y anestesia regional. Usar CIPAP en caso de desaturación y ya en piso, pues, hay que seguir nosotros monitorizando al paciente, utilizar el uso de CIPAP y ya en el alta hospitalaria del paciente que inicialmente fue el que salió con alto riesgo para SAUS, pues, seguimiento con el experto. Hay que enviarlo a casa con una referencia para neumología para que se siga su abordaje diagnóstico. Bueno, vamos a ver el rol de otros exámenes complementarios en la evaluación del riesgo pulmonar. ¿Qué otras cosas le vamos a solicitar al paciente neumópata dentro de una BPO? La gasometría. La gasometría no es de rutina en todos los pacientes, pero sí en los que ya tienen un diagnóstico establecido de alguna enfermedad pulmonar, ya sea POC, ya sea hipertensión pulmonar o lo que sea. Ahí sí ya va a ser necesaria, antes de la cirugía, una gasometría. La radiografía de tórax en el paciente neumópata, pues, se ha discutido su utilidad. Se ha demostrado mayor utilidad en padecimientos cardíacos más que en padecimientos neumológicos. La espirometría sí es importante. ¿En qué pacientes tenemos que pedir forzosamente una espirometría para realizar nosotros la valoración preoperatoria? En pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica, la que se ha que pedir nuestra espirometría para valorar los volúmenes pulmonares y así al momento de la cirugía ver qué reserva pulmonar tiene y pues tomar precauciones al momento de la ventilación mecánica. Las cirugías bariátricas. Un paciente, como ya lo comentamos, obeso, mórbido, que se va a someter a una cirugía bariátrica, tiene muchísimo riesgo. La mayor mortalidad de estos pacientes durante la cirugía, pues, es por problemas respiratorios. Porque es un paciente obeso, ya tiene restricción pulmonar. La cirugía es alta y abierta, que lo que también modifica de manera importante la ventilación pulmonar y evita la expansión adecuada de los pulmones y el tipo de anestesia que se utiliza, que tiene que ser anestesia general con bloqueo, lo cual también reduce aún más los volúmenes pulmonares. Entonces, esto es muy importante en este tipo de cirugías con el tipo de pacientes obesos. Bueno, en la sifoescoliosis. Esta también es importante porque en la sifoescoliosis, como hay una deformidad a nivel de la caja torácica, ya los volúmenes pulmonares están adaptados como a la forma de la caja torácica del paciente. Entonces, al momento de la corrección, hay una modificación en la anatomía, lo que causa un requerimiento mayor de volúmenes pulmonares y va a causar un esfuerzo mayor en el paciente. Entonces, a lo mejor el paciente ya no tiene como hipodesarrollados los pulmones. Entonces, al momento de abrir la caja, pues no va a necesitar más volumen. Y los neumópatas en general, cualquier neumópata sometido a anestesia general, también se va a necesitar la espirometría. Y padecimientos neuromusculares, como pacientes con miastenia gravis, con síndrome de Marfan, hay que realizar una espirometría. Bueno, en caso de la hipertensión pulmonar, pues aquí hay que realizar otros estudios aparte nada más de la espirometría. Y este es el electrocardiograma de reposo y el ecocardiograma doble. También se recomienda realizar la prueba de esfuerzo de los seis minutos. Bueno, hay que ratificar el riesgo de las complicaciones. En esta tabla, vienen los factores de riesgo para la aparición de insuficiencia respiratoria aguda en el posoperatorio de cirugía general no cardíaca. Esto es nada más que el paciente después de una cirugía no cardíaca desarrolla CIRA. ¿Qué factores de riesgo son para este padecimiento? Uno, que sea una reparación del aneurisma de la aorta abdominal, nos va a dar la mayor puntuación, 27 puntos, que sea una cirugía torácica, 14 puntos, neurocirugía, 21 puntos, cirugía de cuello, 11 puntos, cirugía de urgencia, 11 puntos, la albúmina menor a 3. Esto de la albúmina y de la urea lo comentan en casi todas las bibliografías que ha cobrado importancia sobre las repercusiones respiratorias en el posoperatorio. Entonces, una hipoalbulinemia nos da 9 puntos, urea plasmática arriba de 30 miligramos por decilitro nos va a dar 8 puntos, que el paciente sea funcional o parcialmente dependiente nos va a dar 6 puntos, que ya tenga EPOC 6 puntos, una edad mayor de 70 años 6 puntos y una edad de 60 a 69 años 4 puntos. Dependiendo de la puntuación de nuestros pacientes, pues va a ser el riesgo del desarrollo del SIRA. Entonces, pues yo creo que sí es importante realizar esta escala porque a veces los pacientes en recuperación desarrollan SIRA, empiezan a desaturar y pues quién sabe por qué, ¿no? Entonces, esto ya nos va orillando al riesgo que tiene el paciente dependiendo de sus características y de la cirugía a la cual va a ser sometida. Aquí les puse esta escala que es de la Sociedad Americana de Cirujanos, que es de las más recomendadas a nivel internacional como evaluación general, no nada más neumológica. Bueno, entonces vimos la escala anterior que es para un posible desarrollo de SIRA. Ahora vamos a ver esta escala para la aparición de neumonía, los factores de riesgo y el porcentaje de que nuestro paciente desarrolle neumonía posterior a la cirugía. Esto depende del tipo de cirugía. La reparación de aneurisma de la aorta abdominal es también la que está mayor, con mayor puntuación como en la otra escala, en esta ocasión de 15 puntos. Los puntos van aumentando con respecto a la edad del paciente, el estado funcional, si ustedes se dan cuenta, en la escala de desarrollo de SIRA y esta neumonía toman el estado funcional del paciente, que haya perdido peso en los últimos seis meses, que el paciente ya tenga EPOC, el uso de anestesia general, que tenga un EBC previo al ingreso, la urea y que reciba transfusiones sanguíneas. Esto porque se puede desarrollar un trali y un bali, que son síndromes desarrollados con las grandes transfusiones, que sea una cirugía de urgencia, el uso crónico de esteroides, tabaquismo, ingestión de alcohol. Todo esto nos va a dar un puntaje para el riesgo de desarrollo de neumonía de nuestro paciente. Entonces, a lo mejor valdría la pena en la evaluación preparatoria, pues ponerle al paciente que, por ejemplo, 30 puntos, ¿no? Que tiene un riesgo de desarrollo posoperatorio de neumonía del 4%. Bueno, vamos a ver otras estrategias perioperatorias para la reducción del riesgo en complicaciones pulmonares. Hay pacientes que son hiperreactores bronquiales, pero que no tienen ningún tratamiento inmunosupresor o que no llevan ningún tratamiento. Nada más ya tienen el diagnóstico de hiperreactividad bronquial. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestro paciente es hiperreactivador bronquial y va a ser sometido a una cirugía que va a necesitar de anestesia general con intubación endotraqueal, hay que iniciar corticoesteroides cinco días previos al procedimiento. Esto es más importante en niños porque los niños en general son hiperreactores bronquiales y al momento de intubarlos o de manipular vía aérea pueden desarrollar una respuesta vagal y caer en paro. Entonces, pues esto a lo mejor tenerlo en cuenta en los pacientes más jóvenes. Bueno, el tabaquismo, si nuestro paciente es fumador y es un fumador activo, hay que recomendar suspender por lo menos ocho semanas previas a la cirugía el hábito del tabaquismo. Si nuestro paciente se realizó una espirometría y tiene depresión de los volúmenes pulmonares, pues hay que iniciar con el espirometro incentivo para el entrenamiento de la musculatura respiratoria y puede reducir la incidencia de atelectasias hasta en un 10%. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes con uso crónico de esteroides? Los pacientes, por ejemplo, que tienen EPOC, que utilizan esteroides de forma crónica o alguna otra enfermedad donde se utiliza este tipo de fármacos, se considera, pues, que estos fármacos son factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia adrenal y esto en pacientes donde la dosis sean superiores a 7.5 miligramos por 30 días o 20 miligramos por dos semanas. Si el riesgo, pues vamos a iniciar la sustitución de estrés con dosis de esteroides. Aquí, si el riesgo es leve, pues lo vamos a sustituir con 50 miligramos de hidrocortisona previo a la cirugía. Si tiene un riesgo moderado, 25 miligramos cada ocho horas durante y por la cirugía y si el riesgo es severo o alto de 50 miligramos de hidrocortisona cada seis horas. Bueno, esto es algo que tiene que ver con la anestesia que haya elegido el anestesiólogo. Hay que tener en cuenta que los bloqueadores neuromusculares pueden causar hipoxemia en el posoperatorio. Se recomienda evitar los bloqueadores de larga duración como el pancuronio. Esto no sé si nosotros podamos poner en las evaluaciones. Se recomienda, por ejemplo, no utilizar pancuronio si ya sea decisión del anestesiólogo. Hay que tener en cuenta también que se utilizan anestésicos inhalados como el isoflurano. El isoflurano reduce la lesión pulmonar por la ventilación mecánica a nivel celular activa los receptores de adenosina y canales de potasio sensible a D3P, lo que se traduce en efectos protectores en isquema y reperfusión. Entonces, el isoflurano como que ofrece cierta protección contra el desarrollo de cira posoperatoria. y el isoflurano, este, al contrario, ese sí, aunque también es inhalado, este sí tiene efectos malos sobre la función pulmonar. Va a causar efecto tucigio, laringoespasmo, broncoespasmo e hipersecreción bronquial. El bloqueo de plexo braquial por vía interescalénica debe ser evitada. Esto es importante porque a veces se utilizan cirugías de trauma y el bloqueo braquial por vía interescalénica en el 50% de los casos de manera pues esperada causa en mi bloqueo de mi diafragma. Entonces, en pacientes sanos y jóvenes pues no hay ninguna repercusión respiratoria, pero en pacientes por ejemplo obesos o que ya tienen alguna enfermedad pulmonar previamente diagnosticada o daño pulmonar pues hay que evitarlo porque va a causar la parálisis de mi diafragma que en el paciente joven pues no pasa nada, se puede realizar. Hay que evitar la sobrecarga hídrica y los opioides deben ser evitados por deprimir el sistema nervioso en pacientes con SAOS o con puntajes sugestivos y aquí en puntajes sugestivos de SAOS se recomienda utilizar la dexmedetomidina. Bueno, esto es en general las recomendaciones como de los pacientes neumópatas. Ahora vamos a ver qué pasa con COVID-19. Pues tenemos que ver qué son las nuevas recomendaciones o qué se ha estudiado hasta el momento porque como es una enfermedad emergente pues la investigación o lo que vamos a ver es lo que se va investigando. Entonces, pues vamos a ver que como ya sabemos la pandemia por SARS-CoV-2 ha puesto a prueba todos los sistemas de salud a lo largo del mundo en el contexto perioperatorio y nuevas recomendaciones que implican preparación y planación minuciosa para mantener la seguridad del equipo de salud. Pues ahorita en el paciente que se va a someter a una cirugía del tipo que sea y que tiene el diagnóstico de COVID-19 lo primordial es la protección del equipo de salud y de los demás pacientes. El anestesiólogo es considerado el médico más experto en el manejo de vía aérea por lo tanto el personal con más riesgo de contagio pues la vía principal de infección viral es mediante aerosoles. Por lo tanto uno de los objetivos de la preparación minuciosa de un paciente con COVID-19 es evitar el contagio del personal de salud y de otros pacientes. Bueno esta es una tablita donde nos muestra diversos estudios y el riesgo relativo de generación de aerosoles y diseminación. Bueno procedimientos médicos que generan aerosoles y favorecen la diseminación del virus. Vamos a ver que la intubación endotraqueal nos da un riesgo relativo según estos estudios hasta el 22%. Bueno varía de cada uno de los estudios pero el más elevado es hasta del 22% de diseminación del virus. Entonces por esto pues es como el procedimiento médico que más riesgo tiene. La aspiración previa a la intubación ya ven que los pacientes se aspiran en algunos casos antes de intubarlos pues el riesgo relativo es relativamente bajo del 1.8 y la aspiración de la cavidad oral tras la intubación este del 0.6%. La ventilación manual previa a la intubación o sea embucear al paciente pues es un poquito más alto del 2.8% y la ventilación manual después de la intubación o sea si ya intubamos al paciente lo estamos embuceando y no ha llegado al ventilador pues el riesgo relativo es de 1.3 sin embargo este estudio fue realizado con filtros antivirales que aquí en el hospital pues no hay entonces esto no es válido para nosotros probablemente sea mucho más alto y la ventilación mecánica en general pues el 0.9% las compresiones torácicas que tienen que ver con dar RCP al paciente pues es de 3.0 de riesgo relativo aquí también se utiliza filtro antiviral al momento de la reanimación entonces a lo mejor en nuestro medio pues es más más alto ay perdón 4% bueno este otro de las de los puntos importantes a considerar en COVID-19 es que se desconoce el impacto del estrés quirúrgico y de la anestesia con la inflamación asociada se han encontrado que los pacientes requieren de dosis más elevadas de anestésicos así como aumento de las complicaciones comunes como lactelectasia este pues cuando nosotros tratamos un paciente con COVID después nos vamos a dar cuenta que no se ceda y no se ceda entonces esto tiene que ver porque el paciente se encuentra en un estado proinflamatorio lo cual aumenta la depuración de los anestésicos y por lo tanto el paciente requiere dosis más elevadas de anestésicos y de bloqueadores neuromusculares en los pacientes posoperados son un grupo ah bueno esto también es importante por ejemplo a todos los pacientes que están en el piso de cirugía que es en los pacientes posoperados son un grupo en los que la infección por SARS-CoV-2 es un desafío diagnóstico y tiene una alta tasa de mortalidad esto porque porque como ya vimos el paciente obeso que se somete a una cirugía bariátrica por el puro riesgo de ser obeso y de someterse a una cirugía bariátrica tiene un alto riesgo de desarrollar cira posterior a la cirugía y que a lo mejor requiere ventilación mecánica durante 48 horas entonces si nosotros sacamos un paciente de cirugía y empieza con cira pues es como un diagnóstico diferencial con COVID-19 porque también tiene factores de riesgo para el desarrollo de COVID-19 entonces estos pacientes posoperados son de los más difíciles de realizar el diagnóstico porque tienen factores de riesgo para desarrollar ya sea cira por otras causas o por un COVID-19 y su mortalidad es alta por el difícil diagnóstico que tienen los pacientes bueno este en este estudio que les puse aquí abajo es cuando se empieza a nivel internacional pues a decir que hay que valorar el riesgo y beneficio de realizar un procedimiento quirúrgico electivo y de aquí sugiere surge la recomendación de suspensión y reprogramación de cirugías electivas principalmente en centros COVID-19 este es un estudio de Medio Oriente donde se empieza a decir que a los pacientes en la pandemia que se se meten a una cirugía electiva pues les va mucho peor que se recomienda pues suspender todas las cirugías electivas que también afortunadamente pues se hizo aquí en el sistema de salud esta es una planación preoperatoria si nuestro paciente por cualquier causa lo tenemos en piso o en área COVID con el diagnóstico de positivo para COVID-19 y se tiene que operar porque se tiene que operar no es en una cirugía electiva sino en una cirugía de urgencia que hay que hacer que vamos a hacer número uno designar un quirófano específico para todos los casos de COVID-19 y el paciente debe de llegar con un cubrebocas en el 95 en caso de no estar intubado entonces por refable el hospital tendría que tener un quirófano exclusivo para pacientes con COVID-19 no portar artículos innecesarios en quirófano como localizadores teléfonos celulares y bolígramos colocar afuera de la sala el carro de paros y los medicamentos sin sumos no dejarlos dentro del quirófano como en las otras cirugías que todo sea desechable gorros cubrezapatos todo que se realice higiene de manos y de guantes sistemáticamente con alcohol gel que todo el material que se quede adentro incluyendo la máquina de anestesia será protegido con plástico forrar todo lo que se pueda en la máquina de anestesia para el uso en este tipo de pacientes y debe de haber un circulante extra ya dentro del quirófano por ejemplo si hacen falta gasas o guantes o lo que sea ya no puede salir nadie tienen que haber un circulante fuera del quirófano para que lleve todo lo que haga falta a los pacientes a los pues a los médicos y enfermeras que están dentro del quirófano se deben acortar los tiempos quirúrgicos lo más que se pueda se supone que se debe de dejar al cirujano más experto y al anestesiólogo más experto para cortar el tiempo quirúrgico y reducir el tiempo de exposición y esto es muy importante el paciente debe permanecer en quirófano hasta su recuperación los pacientes con COVID-19 y posoperados no pasan a recuperación ahí porque van a contaminar a todos sino se recupera dentro del quirófano y si no se recupera se tiene que pasar a una zona de aislamiento de manera o a la UCI y deben existir bolsas dentro y fuera del quirófano y el cambio del paciente hacia y desde el quirófano debe de estar despejado pues la activación del código 19 en el hospital y pues siempre el traslado del paciente con N95 aquí nos recomiendan cápsulas pero nada más el uso de N95 en el paciente que no está incubado bueno esta es un una escala que se debe de utilizar antes de de someter al paciente a una cirugía primero pues debemos de ver si el paciente ha tenido viajes recientes historia de contacto con COVID o exposición ocupacional y otros factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave si el caso es sospechoso o confirmado y la cirugía selectiva o sea tienes que diferirla la cirugía selectiva se difieren ahorita y si el paciente tiene síntomas de infección por COVID-19 dolor de garganta muscular náusea diarrea pues vamos a se realiza la prueba de COVID-19 y se realiza la cirugía si es cirugía urgente si es selectiva también se suspende entonces si es urgente pues vamos a evaluar el riesgo beneficio se considera el protocolo para COVID intubación si el paciente lo necesita y ya es necesario que se le dé protección a todo el equipo aunque el paciente aún no tenga el diagnóstico de COVID-19 pero tiene factores de riesgo presenta síntomas de manera pues estandarizada ya se le tendría que tratar con un paciente con COVID y a los cirujanos y a los anestesiólogos pues darle es un EPP y ya usar filtro antiviral y pues considerar el uso de N95 por ejemplo si va a ser una anestesia regional en el caso 3 donde el paciente ya tiene síntomas pues de gravedad como taquinea fiebre que ya está desaturando y que tiene estertores hay que pues prepararnos para una vía aérea difícil y una ventilación difícil hay que realizar el procedimiento bueno si es de urgencia pues se tiene que realizar si es selectivo pues se se descarta entonces otra vez el uso de equipo de protección por parte de todos los que vayan a estar en contacto con el paciente y si va a ser una una cirugía neuroaxial o regional hay que mantener distancia pues que no se puede porque va a estar operando el paciente y hay que colocar el N95 a nuestro paciente que va a estar en cirugía así aquí este los del salvador subirán en este estudio hicieron como un estudio de los pacientes asintomáticos que se sometían a cirugías entonces encontraron que hasta un 20% de los pacientes totalmente asintomáticos tenían prueba positiva para COVID-19 entonces este se desarrolló ahí para este los pacientes que se van a someter a cirugía bueno se recomienda la anestesia general en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 para reducir el riesgo de tos entonces anestesia general si el paciente está en sospecha o confirmado de COVID-19 utilizar secuencia de intubación rápida y se recomienda que los pacientes salgan intubados y se recuperen dentro del quirófano como ya lo lo mencionamos previamente se continúe vigilando en UCI o áreas designadas para pasar áreas designadas por ejemplo piso para que no pasen por recuperación todas las recomendaciones nos hablan de que el paciente no se quede en recuperación o se queda en quirófano hasta que se recupere o se va a UCI o a piso directamente pero que no se quede en recuperación esta es la secuencia rápida recomendada con COVID-19 de los cambios que existen para el manejo de un paciente pues que no tiene la sospecha ni el diagnóstico de COVID-19 pues es preparar el filtro antiviral que esté conectado al circuito hay que retirar el cubrebocas N95 al paciente y sello hermético con mascarilla facial aquí la preoxigenación es 5 minutos con un fio al 100% y de preferencia no ventilar esto es muy importante no realizar pues no ambucear al paciente de preferencia y menos si no se tiene un filtro antiviral así y que todas las recomendaciones son de que la intubación sea mediante un videolaringoscopio que en la mayoría de los casos y en nuestro caso pues no hay muchos y otro cambio en la secuencia de ventilación rápida es que si se requiere cambiar al paciente de ventilador se tiene que pinzar el tubo para poder realizar el cambio de ventilador para que el paciente no contamine el ambiente ok otras recomendaciones es que la anestesia espinal es una bueno o bloqueo es una opción que puede realizarse con seguridad en los pacientes con COVID-19 y el uso de morfina intratecal no está contraindicado hay que tener en cuenta que el uso de anestesia regional donde se utiliza ultrasonido puede funcionar como fomite porque la máquina pues realmente no se tienen los cuidados adecuados entonces no se recomienda el uso de ultrasonidos porque puede estar contaminando de un paciente a otro así mismo se tiene que tener cuidado con el bloqueo del prexobraqueal intrascalénico como ya lo mencionamos previamente que de manera común pues causa de mi bloqueo diafragmático que en pacientes sanos pues no tiene repercusión clínica pero en pacientes con compromiso ventilatorio pues si y ya dudas muy bien gracias cesarín doctor les quedan alguna pregunta comentario estaba viendo esto de la respirometría en todos los pacientes se supone que no es en todos doc tienen los que ya tienen como diagnóstico previo de alguna enfermedad pulmonar pero así de cajón pues no y a los pacientes que se van a someter a cirugías bariátricas si eso me refiero el problema es el diagnóstico previo verdad si ustedes sospechan por la historia clínica que pudiera tener enfermedad pulmonar aunque no esté diagnosticada entonces le piden la espirometría y cuánto se tarda eso retrasa si puede retrasar la cirugía no sé por eso pregunto es decir llega tu paciente no no tiene los estudios básicos en fin entonces tú sospechas a la hora que lo está revisando que tenga enfermedad pulmonar obstructiva o alguna otra enfermedad pulmonar entonces sería útil tener la espirometría entonces qué hacen ustedes pues si llega al consultorio se deriva a neumo para que lo manden a la UMA para que se realice la espirometría realmente es una demora como hasta de seis meses yo creo ok eso habitualmente retrasa la la cirugía sí o la puede cambiar la fecha pues sí porque si nos llega la consulta y determinamos que necesita la espirometría pues no no se opera ok lo tendrían que reprogramar si es cierto yo creo que se retrasaría como un año la cirugía se retrasaría ¿cuánto? yo creo que como un año porque en lo que lo mandamos a hacer ¿un año? sí es que se tiene que enviar primero al neumólogo y el neumólogo lo manda a la UMA y en la UMA le programan la realización de la espirometría y después tienen que reprogramar la cirugía para ver cuando hay tiempo no pues entonces no hagas espirometría todo de plano mejor ahí que sople con espirómetro portátiles que regalan en los laboratorios pues sí sí o no o hacer el diagnóstico sin espirometría ¿cómo le harías? ¿sería indispensable o no? pues yo creo que le pediría un agazo o sea si sospecho de alguna enfermedad de tipo neumológica y que no tiene el diagnóstico antes de la espirometría o para que no se retrase pues le pido la gasometría que es así pues es lo que recomiendan pero en la digamos en la vida real que este que podrías hacer para evitar ese retraso ¿no? porque imagínate un año ocho meses o no sé ahora para gasometría ¿cuándo hacen la gasometría? o sea tienes al paciente ahí lo está revisando le pones el glucímetro ya ves que ahora todo el mundo cae ajá ¿cuándo le haces gasometría? pues mire se hacen todos los días en piso entonces pues si veo que desatura así ochenta o ochenta y cinco pues lo mandaría en ese momento a piso para que se lo hiciera y a lo mejor citarlo al otro día para que me la llevara ok si tienes la saturación de oxígeno probablemente es un homopata crónico ¿no? ajá sí y entonces a todos ellos les haces la gasometría antes cuando menos y ese sí eso es rápido ¿no? sí ajá ok bueno está bien está bien pues estuvo bien los índices que pusiste las tablas están muy bien lo que suena complicado es lo de el COVID que ese estudio está bueno el de nutrición ajá que les tomaban la prueba ¿no? sí porque decían que sí que son asintomáticos llegan a cirugía y que salen con pruebas positivas y por eso ya ya están descartando todas las cirugías selectivas porque pues se contagian los médicos y los pacientes ahí sí es difícil ¿no? para escoger a ver a quién hacer la prueba y a quién no en base a los síntomas quizá en base a la bueno ahorita sería un poco más difícil también averiguar quién estuvo o no en contacto porque hay unos que dicen que no salen de casa y luego están positivos así es sí bien yo creo que este César y Juan Carlos tienen mucho que decir a ver mi Césarín ok bueno tomar en cuenta aquí mucho lo que dijo Citlaly de las atelectasias porque pues sí son problemas ahí bastante frecuentes que se presentan en el paciente neumópata y bueno pues son situaciones que normalmente se hace una cirugía y se complica el paciente este incluso bueno aquí tenía tengo una un video de un paciente que lo vimos en marzo que estaba limítrofe ahí con con epoc trae un cáncer ahí de pulmón y lo sometieron a una resección en cuña les voy a pasar la tomografía para que la vean a ver déjeme ese es el log para dejar de compartir a ver a ver espérame deja vista ahí donde dice por compartir pantalla no a ver deja checar compartir perdón me creo que creo que ya estoy aquí ya tengo esperamos te esperamos a ver deja ver mira se la voy a pasar aquí aquí la tengo en la computadora se la voy a pasar a Citlali la puede aquí aquí en el celular por si aquí en la computadora y en el celular doc en la computadora y en el celular si lo tienes que bajar y en el celular y en el celular y en el celular ¿sabes qué otra cosa faltó? bueno, ¿ciclali? sí doc, ahí la terapia de antibióticos pre ah sí, sí es cierto ahorita, ¿en dónde utilizarías antibiótico antes de la cirugía durante y después? ¿con respecto a neumon? ajá pues supongo que bueno, es bien conocida la cirugía ortopédica, ¿no? por ejemplo, ¿no? la cadera y esto o en cirugía abdominal por ejemplo una hernia ¿ya se fue ciclali? no, ahí está no, ya fue ya bajó se bajó sí no, este se las debo no, bueno sí, sí, sí luego la bajas a tu a tu computadora y luego no las pasas sí, sí, sí sí, pero bueno son de las que más frecuentes las atelectasias posoperatorias lo que hay que tener ahí mucho en cuenta porque son complicaciones que incluso pues el paciente puede llegar a tubo o se puede quedar con el tubo un tiempecito ¿cuándo usas antibiótico profiláctico que no sea de cirugía ortopédica César? ¿en los oncológicos? ¿mande? ¿cuándo usas antibiótico profiláctico en paciente neumópata que no sea cirugía ortopédica cirugía de cáncer de próstata ha sido bueno sí eso eso del antibiótico profiláctico pues así como mucho a decisión del médico tratante que generalmente así le dejamos la decisión pero sí pues cuando cuando incluye ahí este colon y todo pues generalmente sí se recomienda utilizar este antibiótico profiláctico cuando cuando hacen ahí la resección ahí del tumor de colon y hacen la entera entera anastomosis como ya ahí este pues que primero pues le le recomiendas ahí la preparación previa ¿no? pero sí ahí sí se recomienda tratamiento profiláctico en las oncológicas bien tú habitualmente Juan Carlos ¿cuándo lo usas? mire en general la cirugía de uro todo lo que estuvo digestivo cirugías de cráneo y columna sobre todo en aquellas que tardan más de 90 minutos por el tiempo de exposición que tienen que también van a tener el riesgo y además por el tiempo de la intubación que es un tiempo prolongado son las habituales para las que yo lo prescribo este y otra cosa que les iba a comentar es que en neumología bueno pacientes neumópatas también debemos que vigilar los electrolitos para que tengan una buena contractividad de los músculos respiratorios codifásis en el calcio magnesio este que son importantes para la para la activación la respiración aquí también se comentó durante la exposición lo de los usos de las ondas por ejemplo neurocirugía es muy común que los dejen intubados desde 24 hasta 72 horas y algunas veces un poquito más dependiendo del tipo de cirugía yo trabajo mucho con los neurocirujanos que operan varios tumores intracraniales este pues esto luego complica mucho el manejo pacientes mayores con algún nada más con que tengan cambios por edad por envejecimiento ya van a ser este un factor de riesgo ¿no? cirugía prolongada exposición anestésica e intubación prolongada y luego mantenerlos sedados e intubados por un periodo largo entonces todo lo complica así que este el manejo adecuado el monitoreo bioquímico también se puede hacer importante como dijo el cesarín esto de las anteractesias son bien frecuentes luego aunque sean cirugías menores no se nos ocurre poner los ejercicios respiratorios y al rato están al desarrollo de las complicaciones infecciosas es como que se hace un todo y una rutina tratar de evaluar con las escalas que nos presentó Citlaly para tratar de identificar la posibilidad de complicaciones muy bien muchachos alguna otra pregunta algún comentario no todo bien gracias salió el video mi cesarín no ya no donde no salió el video se lo se lo envié a su celular no no le llegó ahorita llegó algo pero no lo he visto porque yo todavía ando ahí este padeciendo padeciendo aquí que a ver a ver porque estaba viendo de mandárselo a Citlaly pero no tengo su número a ver que disco la nueva a ver subelo al grupo la entrada se los mando todos ahí en el grupo a ver ya lo mandé a ver ok subelo al grupo y ya lo vemos ahorita todos juntos déjeme ver a ver si puedo compartir yo a ver yo ahorita lo mando ya llegó ¿verdad? sí fue una paciente que el cáncer estaba del lado derecho hicieron la recesión en cuña si le ven tiene dos ondas le pusieron dos ondas plurales y la paciente bien más que como al tercer día empezó allí a desaturar 70 ya se le hizo una tomografía y traía una atelectasia del lado izquierdo si la ven ahí lo cual se pasó a broncoscopía y la paciente lo recuperó prácticamente ok le tuvieron que hacer la broncoscopía sí de hecho tenía taquicardia hasta 120 125 y prácticamente desaturando está muy grande ¿no? sí de hecho estuvo con alto flujo sí está muy grande y y ya posterior a la broncoscopía pues ya todo todo se recuperó ya después se quitaron las ondas y la paciente se fue saturando como 90% más o menos pero bien ¿que tenía un tapón o qué? sí 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 ajá ¿pudo quitar el tapón? sí sí se se quitó el tapón y ya se le indicó ahí los ejercicios respiratorios este por inhalo esos que vibran ¿sí? ajá y bien le fue el pacientito pero es así como bastante frecuente como dos o tres así en pacientes ahí neumópatas lo que comentaba Citlaly sí este se ha visto ahí que de posterior ahí incluso a veces hasta se sospecha pues como está desaturando el paciente y está taquicárdico hasta una probable tromboembolia pero sí ah pues ahí está y ahí tiene las ondas y la ven tiene una sonda este superior y una inferior unas ondas endoprurales y del lado derecho es donde se hizo la resección en cuña de la tumoración ahí este pulmonar y la telectasia ahí del lado del lado izquierdo una señora esta es una señora de 84 años ok muy bien ahora afuera yo lo que hago mi doc es que les pido la espirometría y se las hacen muy accesible de manera muy rápida tanto en el vida care como en salud digna y aquí donde estoy está una neumóloga este y ella también me las hace luego luego entonces cuando es necesario pues ahí las mando a hacer bien excelente algún comentario más doctor las cano no está bien ahora y gracias no gracias a ustedes gracias mi cesarín gracias bye mañana gracias bye gracias 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 gracias